Tremendo. La leyenda Samuel Jackson tiene un mensaje a los haters de Brie Larson. Ella es más fuerte de lo que creen, y no se va a dejar intimidar. El actor de Secret Invasion le dijo a Rolling Stone que la ganadora del Oscar Larson es una feminista sin remordimientos. Algo con lo que los fanáticos de Marvel y los incel dudes tendrán que vivir por igual. La pregunta de Rolling Stone fue, ¿vas a estar en The Marvels con Brie Larson, y ustedes dos son buenos amigos? Recibió tanto odio por interpretar Capitana Marvel desde el lado más sexista de la base de fans de Marvel. ¿Cómo fue verla pasar por eso? Sam responde, Brie es una persona más fuerte de lo que la gente cree. Habíamos hecho conjuntos, lo cual no fue la experiencia más maravillosa para los dos. Nos hicimos grandes amigos durante esa experiencia en particular porque lo estábamos pasando muy mal. Entonces, cuando estaba haciendo su película, Tienda de Unicornios, y tratando de conseguir un actor en particular, estaba en el tráiler de maquillaje con ella y dije, ¿por qué estás tratando de contratar a este otro actor y no intentas que yo haga tu película? Ella dijo, no pensé que lo harías. Así que, lo harías. Y yo estaba como, hagámoslo. Luego, nos unimos a través de las elecciones mientras estábamos haciendo su película cuando ganó Donald Trump. Ella estaba rota y yo estaba como, no dejes que te rompan. Tienes que ser fuerte ahora. Luego, cuando consiguió a Capitana Marvel, me llamó y me dijo, me quieren en el universo Marvel. ¿Debería hacerlo? Y yo estaba como, diablos, sí, vamos a hacerlo, pero ella no va a dejar que nada de eso la destruya. Estos tipos sin cel que odian a las mujeres fuertes, o el hecho de que ella es una feminista que tiene una opinión y la expresa. Todo el mundo quiere que la gente sea como ellos quieren que sean. Ella es quien es. Bravo Sam. Bravo. Ahora los incels a los que se refiere Sam están en Internet llorando. Han tratado a Bri como si no fuera un ser humano durante años, y ahora gimotean como si ellos fueran las víctimas. Cobardes es lo que son. Déjanos saber qué piensas. No olvides dar like y suscribirte. Esta fue Brienne para Bri Larsen Worldwide, sigan amando a Bri.